Hay un elemento que me gusta mucho encontrar en algunos juegos de mesa que tienen que ver con la toma de decisiones. Estos juegos que te obligan a pensar un poco más allá de la acción misma. Pensar por qué quiero hacer esta acción, cuándo, si la hago, me conviene a mí personalmente o también beneficio a mi oponente. Lo hago ahora, pero si no lo hago ahora mi oponente podría hacerlo. Todas esas decisiones que uno va tomando siempre le dan un toque bastante especial a algunos juegos. Y el juego del día de hoy, Simplícite, es la toma de decisiones hecha juego. Un juego exclusivo de Fractal Juegos, quienes hicieron llegar esta copia por cierto. Así que siempre agradecido de Fractal por su apoyo. Y encantadísimo de ver cómo han crecido con respecto a su catálogo y los lanzamientos nuevos que tienen. Este juego en particular me encantó. Cinco decisiones, cinco rondas. Así de simple. Si juegan de a dos personas podría aumentar un poco más. Pero incluso jugarlo de a dos va a hacer que su cerebro explote ligeramente. Vamos a conocerlo. SimpliCity es un juego para dos a seis jugadores. Donde el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible al final del juego. Reglas muy simples, muy bien puesto el nombre en ese sentido. Con un par de salvedades con respecto al seteo. Que este cuadro de aquí les va a resolver muy favorablemente. Consideren lo siguiente. Cuando se juega de a dos o tres. Cada persona va a estar a cargo de dos equipos. En cambio de a cuatro, cinco o seis estamos a cargo de un equipo. Y cada equipo puntúa de forma distinta. Así que, harta atención con eso. Además, de acuerdo a la cantidad de jugadores. Hay una pieza que es la pieza de demolición. Que no siempre se va a usar. Cuando jugamos de a tres o de a seis no se utiliza. Así que, presten harta atención en ese detalle. Pero, más allá de eso. El reglamento es muy, muy simple. Vamos a dejarlo aquí por mientras. Y los componentes también son simples. Una bolsa. Donde vamos a dejar todas las piezas de edificio. Que podemos ver aquí. Tenemos distintos tipos de edificio. En distintas cantidades también. Hay edificios azules, morados, naranjos y amarillos. Que son ocho de cada uno. Y solamente cuatro losetas de parque. Que tienen una forma distinta de puntuar. Todas esas las vamos a dejar aquí dentro de la bolsa. También, por un tema personal. A mí me gusta dejar todas las piezas de cada jugador por separado. Así que, pueden dejar todas las piezas en una misma bolsa. Ningún problema. Pero, por cada jugador vamos a tener un peón. Cinco discos. Y una loseta que va a contener la puntuación extra. Muy importante cuando jugamos de a dos equipos. La ficha de puntuación extra va a ir ubicada aquí encima. Para no confundirnos de quién es qué ficha. Y ahí tenemos distintos colores. Seis, concretamente. Vamos a simular una partida para cinco jugadores. Tablilla para dejar la puntuación correspondiente. Si se fijan, no se puntúa de tantas formas. Y lo interesante. Es que cuando jugamos con dos equipos. Dígase de a dos o de a tres. Vamos a hacer valer el menor puntaje que obtengamos. Eso lo vi entre dos castillos del Rey Loco Ludwig. Y la verdad es que me encanta ese detalle de puntuar por el menor puntaje. Es caóticamente hermoso. Tenemos un tablero modular. Y también tenemos una pieza donde van a ir ubicadas diferentes edificios. Que es esta de aquí. Que es reversible. En una ronda va a ir por un lado. Después va a girar. Después gira de nuevo. Y así. Así que esta la vamos a dejar aquí. A un costado. Y estas, además, tienen una pieza especial. Que es esta de aquí. Que tiene un espacio en blanco. Así que siempre vamos a usar la loseta de terreno especial. Más una loseta por cada equipo participante. Ante cualquier duda, insisto, volvemos a nuestro respectivo manual. Vamos a hacer tres jugadores, por ejemplo. Cada uno maneja dos equipos. Así que son seis. Vamos a usar seis más la inicial. Si vamos a hacer cinco. Vamos a usar cinco más la inicial. Así que vamos a hacer cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y las vamos a ubicar de tal forma que queden todas una al lado de la otra. Detalle interesante que se compartía en el en vivo que tuvieron hoy mismo en la mañana. Depende de cuándo estén viendo este video. Pero hace muy poco. Donde se estipulaba que nunca van a coincidir los símbolos hacia los lados. Por ejemplo, en esta aquí hay solamente un cuadrado. No hay ningún otro cuadrado hacia el lado. Aquí también hay solamente un cuadrado. No se repite. Un detalle bien interesante y que le da incluso un toque matemático a lo que vamos a estar jugando. Así que presten harta atención en ese detalle. Porque el juego de por sí es muy simple. Aquí lo que importa es la decisión. Y cada uno solo tiene cinco turnos. Así que voy a dejar al alcance de mi mano todos los jugadores que van a estar siendo utilizados en esta partida. Muy bien. Ya están las fichas sobre la mesa. Tenemos la ficha de demolición a mano. Porque somos cinco jugadores. Así que la vamos a utilizar. Le explico enseguida cómo funciona. Y al azar vamos a sacar siete piezas. Y vamos a dejar una al lado de cada espacio que vemos en esta tabla de aquí. Si por casualidad en este punto aparece una pieza de parque como ocurre aquí. Como estamos recién en la primera ronda. Esta no puede aparecer en la primera ronda. Se devuelve la bolsa y se saca una nueva. Nunca en la primera ronda va a estar disponible una pieza de parque. Porque tiene una forma distinta de puntuar. Punto importante. Así que me faltó una porque justo había sacado una roseta de parque. Y aquí está. Perfecto. Ahora le vamos a pedir a todos los jugadores su peón. Los vamos a dejar en la mano. Y vamos a revolverlos para ver cómo va a ser el orden de turno. Muy parecido a lo que se ve en King Domino. Cae una. Entonces va a jugar primero el jugador negro. Después el blanco. Después el amarillo o verde. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como residuo nuclear. No sé. Un color medio extraño. El rojo y el rosado. Perfecto. Y el turno es tan simple como elegir una de estas piezas y ubicarla de acuerdo al símbolo que está al lado. Si saco esta pieza puedo solamente ubicarla en espacios triangulares. Si saco esta pieza solamente en espacios redondos. Y después la próxima ronda se va a dar de acuerdo al orden en el cual hayamos elegido. Si yo elijo esta pieza de aquí voy a jugar primero la próxima ronda. Si elijo esta de aquí no quiere decir que juegue cuarto sino que va a tener que ver más bien con dónde se posicione cada otro jugador. Pero ya sé más o menos que probablemente no voy a iniciar yo sino que va a iniciar otro. Pero ¿cuál es la ventaja? Las de acá abajo tienen más posibilidades de ubicación. Y la última además me deja ubicarla donde yo quiera. Es una pieza comodín. Y hay solamente una pieza del tablero. Recuerden que tiene ese espacio. Así que solamente esta va a poder ser llenada por alguien que elija la pieza de acá abajo. Potencialmente no está obligado a ubicarla en esa zona de ahí. Además el equipo que juega al final de la ronda va a recibir una ficha de punto extra. Una especie de compensación por jugar de último. Y según la cantidad de jugadores va a también recibir la ficha de demolición. Que le va a permitir bloquear cualquiera de los 7 tipos de edificio para que nadie lo elija. Así que incluso antes que empecemos. Como ya vimos que el jugador rosado va a ser el último. Toma esta pieza y la ubica sobre alguna de ellas. Por ejemplo en esa pieza de ahí. Y ahora sí empezamos. Jugador negro va a elegir esta pieza de aquí. Amarillo triangular. Va a ver dónde puede ser ubicada. Y la va a ubicar aquí. Jugador negro ubicó esa pieza. Así que pone una de sus fichas encima de ese edificio. Jugador blanco va a elegir esta morada de aquí. Que puede ser ubicada en un cuadrado o en un símbolo más. Dónde puede ser. Dónde puede ser. Va a ubicarla acá. Y también va a ubicar su ficha correspondiente encima. Y así. Todos van a elegir una y la van a ubicar donde se pueda. Voy a hacer esto de una forma muy rápida. Solamente para que vean cómo funciona la ronda. Este jugador era el rojo. No me faltó aquí el rosado. Eligió esta. Y el amarillo verde. Eligió esta de aquí. Y el rojo va a elegir esta naranja de acá. Y la va a dejar cuadrado, diamante. Acá. Y le deja su pieza correspondiente. Ahí. Esa fue la primera ronda. Ahora la segunda ronda va a ser determinada por este orden. Sabemos que el rosado es primero. El negro después. Y así. Todas las piezas que no fueron seleccionadas se descartan. Y salen siete piezas nuevas. Y ahora sí. En estas siete piezas nuevas. Podría eventualmente haber un parque sin ningún problema. Entonces. Si se fijan el turno es muy simple. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué querría ubicar tal pieza en tal parte? Voy a explicarles la puntuación. Pero recuerden siempre voltear la ficha de edificios. Lo que nos interesa en este juego es. Formar enlaces y formar barrios. Los enlaces se dan cuando yo tengo dos piezas. Una al lado de la otra. Y que contengan dos piezas de las mías. Eso por ejemplo es un enlace. Así que recibiría tres puntos. Si eventualmente pusiese esta pieza aquí. Y que también tenga mi ficha. Esto es un enlace. Y esto es otro enlace. Así que son seis puntos. Así que una misma ficha me puede servir para enlaces distintos. Punto primero. Después. Otro elemento muy importante aún. Tiene que ver con los barrios. Y los barrios van a entregarme puntuación. Por la cantidad de piezas del mismo color. Que estén en contacto ortogonalmente. Nunca en diagonal. Multiplicado por la cantidad de piezas de mi propiedad. En este caso a mí me daría. Uno, dos, tres, cuatro. Por dos, ocho puntos. ¿Por qué digo de mi propiedad? Porque eventualmente podría ocurrir esto. En este caso el jugo rojo va a recibir cinco puntos. Porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco piezas moradas. Y solamente una de él. Y al mismo tiempo le estaría entregando más puntaje al blanco. Porque el blanco ahora va a puntuar diez puntos. Entonces ya empieza uno con el tema de las decisiones. ¿Dónde voy a ubicar qué pieza? Y después tenemos los parques. Y los parques tienen una forma distinta de puntuar. Que básicamente es por cantidad de edificios distinto que tenga alrededor. Si tengo solamente un tipo de edificio, un punto. Dos tipos de edificio, multiplico dos por dos, cuatro puntos. Si tengo tres edificios distintos, multiplico tres por tres, nueve. Y el máximo que podría obtener en ese sentido son dieciséis puntos. Que es bastante en este contexto de juego. Esta pieza aquí, por ejemplo, tendría dos edificios distintos. Porque estos dos son naranjos y este azul. Así que me entregaría cuatro puntos. Pero aunque ustedes no lo crean. Eso es Simplicity. Es así de simple. E insisto, son solo cinco turnos. Recuerden siempre. Vamos a volver un poquito atrás. Vamos a simular el inicio de la segunda ronda. Porque recuerden que hay que voltear siempre esta pieza de aquí. Así que vamos a dejar solamente una pieza de cada uno. Perfecto. Esta se fue aquí. Ya tenía dueño parece. Y volvemos. Inicia la segunda ronda. El jugador que está hacia el final elige un edificio que va a demoler para que no esté disponible. Muy probablemente va a elegir esta pieza de parque de aquí. Y ahora sí empezamos. Jugador rosado va a elegir esta pieza de pentágono. Va a ubicarla donde haya un pentágono. Va a ubicarla aquí, por ejemplo, con la expectativa de después formar enlaces. No lo sabemos. Jugador negro. Tiene una pieza amarilla aquí. No hay piezas amarillas disponibles. Así que no está muy bueno. Esta de aquí se ve tentadora. O esta de aquí también con el parque. Ya. Vámonos para allá. Va a elegir el parque. Y va a poner esta pieza aquí. Y también ubica su pieza correspondiente. Siguiente jugador. Jugador blanco. Tiene aquí edificios morados. Y está viendo que este aquí sería ideal. Pero no hay ninguna morada. O sí. Ah, esta de acá. Perfecto. La deja. La ubica ahí. Y le pone esta pieza aquí. Jugador verde. Va a dejar esta pieza aquí. Acá. Y va a poner esta aquí. Así que ya se fue a la segura con tres puntos. Y el rojo no tiene muchas opciones. Así que se va a colar aquí en este barrio morado. Toma su pieza de acá. Y ese es el juego. Es caótico. Es complejo. Pero me encanta. Es muy, muy, muy bueno. Esto de que se pueda jugar en cinco turnos me encanta. Pero esos cinco turnos no son rápidos. Tómense su tiempo para pensar bien. Vean bien dónde van a ubicar tal o cual pieza. Porque es muy relevante. Preocúpense siempre de no beneficiar tanto a su oponente. Y dense la libertad de explorar también un par de veces que puntúa más. A ver qué sale mejor. Armar solamente un barrio gigante. Puedo armar un barrio gigante. Mejor me concentro en pequeños barrios. Ustedes vayan decidiendo. Supongamos que vamos a jugar dos personas. Así que vamos a usar dos equipos. Vamos a dejar al blanco fuera. Vamos a simular que el jugador A va a jugar con el equipo rosado y el rojo. Y el jugador B va a jugar con el equipo negro y verde. Las reglas son exactamente las mismas. Pero solamente nos va a contar el puntaje menor que obtengamos de esos dos equipos. Por eso vuelvo a la importancia de esta pieza y esta pieza de aquí. Supongamos que en esta simulación va a quedar último el jugador negro. Así que el jugador negro va a recibir esta pieza de puntuación. La deja ahí encima. Para no confundirse. No es que esta pieza quede aquí para los dos equipos. Sino que tiene que tenerla siempre ahí en consideración. Pero más allá de eso. Nada más que decir. Es un excelente juego. Está muy muy bien implementado. Así que muy recomendado Simplicity. ¡Suscríbete al canal!